Que no volveré Hoy no me voy a dormir Para que el reloj no le pasen las horas Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras No voy a quedarme y tú te vas a ir Que no se puedo decir Si el primer amor durara para siempre Sobrarán recuerdos, faltará tenerte Dejas una historia en mí por escribir Si yo te quiero, te quiero, te quiero Y por tu culpa, pedrero, me duele de más ¿Dónde guardar es que aún si tú te vas? Si no es mentira, ¿qué te echo de menos? Si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no volverás Como pretendo no echarte de menos Si te amé de más Pero lo que más me duele Es quedar segundo si te vi primero Entregarle todo y quedarme con cero Por sumarle aniversarios a una bondia Siempre será pasajero Si yo te quiero, te quiero, te quiero Y por tu culpa, pedrero, me duele de más ¿Dónde guardar es que aún si tú te vas? Y por tu culpa, pedrero, me duele de más Si no es mentira, ¿qué te echo de menos? Yo no te echo de menos Te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no volverás Como pretendo no echarte de menos Si te amé de más Yo te he sido y yo te extraño de más Yo no te olvidaré jamás Yo no te olvidaré jamás Y por tu culpa, pedrero, me duele de más Si yo te quiero, te quiero, te quiero Por tu culpa, pedrero, me duele de más ¿Dónde guardar es que aún si tú te vas? Si no es mentira, ¿qué te echo de menos? Si yo no te echo de menos Te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no volverás Y aunque yo sé que todas las historias Tienen su final Ya no me pidan que de ti me olvide Que no soy capaz Como pretendo no echarte de menos Si te amé de más Como pretendo no echarte de menos Si te amé de más Esta noche se me ocurrió llamarte Ya no me aguanto las ganas de besarte Es que la verdad no quiero molestarte Y ya no es normal Que sigas sintiendo esto que siento Pienso en el pasado y me muero por dentro Hoy quiero decirte nena que lo siento Quiero volver A revivir esos momentos contigo Aquellos días donde yo era tu abrigo Extraño verte desnuda al lado mío Quiero volver A revivir esos momentos contigo Y no me importa que diga tu marido Extraño verte desnuda al lado mío Y no voy a mentir Ya no aguanto ni un segundo más Estás tan linda Estás tan linda que solo me incitas a pecar Quiero tenerte Quiero tenerte Nunca quise perderte Y ya no puedo soportar Y ya no es normal Que sigas sintiendo esto que siento Pienso en el pasado y me muero por dentro Hoy quiero decirte nena que lo siento Quiero volver A revivir esos momentos contigo Aquellos días donde yo era tu abrigo Extraño verte desnuda al lado mío Quiero volver A revivir esos momentos contigo Y no me importa que diga tu marido Extraño verte desnuda al lado mío Eso Esta noche se me ocurrió llamarte Ya no me aguanto las ganas de besarte Es que la verdad no quiero molestarte Quiero volver A revivir esos momentos contigo Aquellos días donde yo era tu abrigo Extraño verte desnuda al lado mío Quiero volver A revivir esos momentos contigo Y no me importa que diga tu marido Extraño verte desnuda al lado mío Oh, 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 oh Eres el seguro que estuvieras aquí Es que no verte te enloquece De aceptar que otro te bese Que estaba en el libretto, baby Y a veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad, no el combate La luna no sale, si no te vuelvo a ver Y a veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad, no el combate La luna no sale, si no te vuelvo a ver Yo sé que estoy bajo el efecto correcto Pero es para olvidarte, eres el único pretexto por supuesto Yo soy un hombre con cien mil defectos Pero mal o bien te coge afecto Acepto que no fui lo mejor para ti Pero desde que te vi en tus ojos me perdí Te lo prometí, yo contigo fui lo que nunca fui Los ornitos rojos son por llorarte y no por el whisky Y a veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad, no el combate La luna no sale, si no te vuelvo a ver Y a veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad, no el combate La luna no sale, si no te vuelvo a ver Y hoy voy a beber Y hoy voy a beber Y sé que voy a enloquecer Y te llamaré Después, pa' que me perdones Y a veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad, no el combate La luna no sale, si no te vuelvo a ver Y a veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad, no el combate La luna no sale, si no te vuelvo a ver Jamás Yeah Me he dado tiempo al tiempo y no te olvido Tu aroma sigue vivo sobre mi piel La esperanza ha sido mi peor enemigo Me juré que algún día vas a volver ¡Cántale ya claro! Mi pulso no da Cada vez me cuesta más No puedo seguir Si no te tengo junto a mí Y muero de amor No es lo mismo que tú no estás Si el pasión que dejas no se va De mí En tu lugar solo hay dolor Muero de amor Muero de amor Me haces falta poder respirar Tu ausencia Tu ausencia es una enfermedad Sin fin Que me consume lo peor Que me consume lo peor Es que no me mata ¡Eso! ¡Dale que sigue! ¡Eso! ¡Dale que sigue! ¡Eso! Mi pulso no da Mi pulso no da Cada vez me cuesta más No puedo seguir No puedo seguir Si no te tengo junto a mí Muero de amor No es lo mismo ahora que tú no estás Si el vacío que deja no se va De mí En tu lugar solo hay dolor Muero de amor Me haces falta poder respirar Tu ausencia es una enfermedad Sin fin Que me consume lo peor Es que no me mata La... La, 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 una... La conca Bueno del amor Me asume mesela que tu no estas Si el vacío que dejas no se va de mí En tu lugar solo hay dolor Muero de amor Me haces falta para respirar Tu ausencia es una enfermedad Sin fin Que no conoce compasión Que consume y lo peor Es que no me muerta Morauro Junto a la coca A olla Carlos Y se ve Yo sé que podrías haber escogido a alguien menos complicado Que no tuviera en el presente una persona del pasado Aceptar esta situación es una prueba de amor Y necesito que me hagas solamente un favor Aún no me llames de mi ne, aún no me llames de bebé Porque era así como ella me llamaba Y un apodo cariñoso es difícil de olvidar Aún no me llames de mi cielo, aún no me llames de bebé Porque era así como ella me llamaba Y un apodo cariñoso es difícil de olvidar ¡Vámona, copa! ¡Está bueno! Yo sé que podría haber escogido a alguien menos complicado Que no tuviera en el presente una persona del pasado Aceptar esta situación es una prueba de amor Y necesito que me hagas solamente un favor ¡Aún no me llames de mi ne, aún no me llames de bebé Porque era así como ella me llamaba Y un apodo cariñoso es difícil de olvidar Aún no me llames de mi ne, aún no me llames de bebé Porque era así como ella me llamaba Y un apodo cariñoso es difícil de olvidar Aún no me llames de mi ne, aún no me llames de bebé Porque era así como ella me llamaba Y un apodo cariñoso es difícil de olvidar Aún no me llames de mi ne, aún no me llames de bebé Porque era así como ella me llamaba Y un apodo cariñoso es difícil de olvidar Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Cuento con mis dedos esos días que no vienes Freso en esta celda me condenan las paredes Seco como fuente de tu agua tengo sed Sed que no se calma si no vuelves de una vez Tengo si prefieres mil palabras para hablar Me invento una sonrisa que yo sé no bastará Para cuando vengas he cambiado lo verás Rezo noche a noche por tenerte todavía Y pensar de sueño despierto cuando te extraño A mí no se me quite el deseo de mi piel A mí me sobran ganas de amarte otra vez Aquí se siente tibio el beso que dejaste el día En que mi suerte acabaría Besarte, tocarte, morderte y después Morirme adentro tuyo y quedarme a enloquecer Mi vida se consume pronto sin tenerte vuelo Al besarte siento El deseo de mi piel Presto los recuerdos de tus labios a mi boca Dulce son los sueños de esta soledad tan loca Prometiste en vano que esperar ya no te importa Pero sigo solo encerrado todavía Y pensar que duermo despierto cuando te extraño A mí no se me quite el deseo de mi piel A mí me sobran ganas de amarte otra vez Aquí se siente tibio el beso que dejaste el día En que mi suerte acabaría Besarte, tocarte, morderte y después Morirme adentro tuyo y quedarme a enloquecer Mi vida se consume pronto sin tenerte vuelo Al besarte siento El deseo de mi piel Besarte, tocarte, morderte y después Morirme adentro tuyo y quedarme a enloquecer Mi vida se consume pronto sin tenerte vuelo Al besarte siento El deseo, el deseo de mi piel No hay nada, yo no sé con quién No me importa ni quiero saber Tranquila que yo estoy muy bien Pero mejor si no te vuelvo a ver Yo solo sé que es cuestión de tiempo Mientras tanto derrumba me iré Verás como la paso bien Sin ti yo me la paso bien Yo olvidaré Tú fuiste la que me pasó primero Y ahora me va mejor así soltero Buscando amores pero pasajeros Yo olvidaré Porque tú del amor no sabes nada Me voy con una amiga pa' la playa Será sobre la luna y no bajo el agua Mi amor Mi amor Ahora que estoy soltero mamá Hago lo que quiero cuando quiero mamá Humildemente tengo que decirte Tú sabes de lo que te perdiste Yo vivo gozando y tú tan triste Yo tiro el anzuelo Todo lo que pique caramelo Tú a mí ya no me haces falta Suelto Dejo que te vayas Cierro puerta Me voy pa' la playa Yo olvidaré Tu fuiste la que me pasó primero Y ahora me va mejor así soltero Buscando amores pero pasajeros Y ahora me olvidaré Porque tú del amor no sabes nada Me voy con una amiga pa' la playa Será sobre la luna y no bajo el agua Mi amor Para bailar Para gozar Dale que va De lejos Te quiero lejos Mejor no verte y tenerte bien lejos De lejos De lejos Te quiero lejos Vete y tenerte buscarte de nuevo De lejos Te quiero lejos Te olvidaré Esto es manzana La verdad tengo miedo La verdad tengo miedo que me hagas volver La verdad tengo miedo que me hagas volver No prometas que vas a cambiar Porque quieres volver a mis brazos Y armar Y armar ese rompecabezas No me pidas perdón No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas No me pidas perdón No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico porque existe riesgo en que pueda perdonarte No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos Y armar ese rompecabezas de mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque corro el peligro y así te perdone Y no quiero hacerlo No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico porque existe riesgo en que pueda perdonarte No me pidas perdón por favor acciones ¡Vamos Chino! ¡Dale, dale, dale hermano! ¡R-R-R-R-R-R-R-R-Rico! ¡R-R-R-R-R-Rico! ¡R-R-R-R-Rico! No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico Porque existe el riesgo en que pueda perdonarte ¿A qué jugamos cuando nos miramos? Éramos amigos pero nos buscamos Lo que no estaba permitido sucedió Solo fue una noche pero como quiero Quiero ser otra vez y vivirlo de nuevo ¿Por qué seguimos dando vueltas si es follo? Esto no tiene sentido No podemos ser amigos Después de haber probado lo prohibido Admítelo Que no es posible la amistad entre tú y yo Se ha confundido demasiado Vivimos un engaño Admítelo Que no es posible la amistad entre tú y yo Se ha confundido demasiado Vivimos un engaño Admítelo Que jugamos cuando nos miramos Éramos amigos pero nos buscamos Lo que no estaba permitido sucedió Solo fui una noche pero como quiero que se ve otra vez y vivirlo de nuevo ¿Por qué seguimos dando vueltas? Si es obvio, esto no tiene sentido No podemos ser amigos después de haber probado lo prohibido Ademítelo, que no es posible la amistad entre tú y yo Se ha confundido demasiado, vivimos un engaño Ademítelo, que no es posible la amistad entre tú y yo Se ha confundido demasiado, vivimos un engaño Ademítelo Ademítelo, que no es posible la amistad entre tú y yo Se ha confundido demasiado, vivimos un engaño Ademítelo Oh, 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 oh Una más De veras que Dios no se mide esta vez Contigo exagero, eres más que bonita Daría lo que fuera por amanecer A tu lado y besar esa linda sonrisa Tú no sé lo que me hiciste pero me fascinas Me gustas demasiado, no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día A donde sea que voy, te siento aquí a mi lado Basto por recorrer las curvas de tus labios Y arder con la pasión más de 40 grados Para que te volvieras más que indispensable Porque te necesito más que el mismo aire Eres más que perfecta en todos los sentidos Después de estar contigo ahora me siento vivo Y estoy seguro que somos almas gemelas Si me dices que sí sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Y cerremos nuestra historia Con broche de oro No sé lo que me hiciste pero me fascinas Me gustas demasiado, no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día A donde sea que voy, te siento aquí a mi lado Basto por recorrer las curvas de tus labios Y arder con la pasión más de 40 grados Para que te volvieras más que indispensable Porque te necesito más que el mismo aire Eres más que perfecta en todos los sentidos Después de estar contigo ahora me siento vivo Y estoy seguro que somos almas gemelas Si me dices que sí sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro Basto por recorrer las curvas de tus labios Y arder con la pasión más de 40 grados Para que te volvieras más que indispensable Porque te necesito más que el mismo aire Eres más que perfecta en todos los sentidos Después de estar contigo ahora me siento vivo Y estoy seguro que somos almas gemelas Si me dices que sí sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro Cerremos nuestra historia con broche de oro La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tu celo sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo Y porque hoy que no te tengo Estoy mejor que nunca Ahora empiezo a disfrutar Un poco más de las cosas Por favor no me insistas Tampoco lo intentes Y si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tus celos sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo Estoy mejor que nunca Y ahora empiezo a disfrutar Un poco más las cosas Por favor no me insistas Y tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Gracias Nico Muchas gracias los amigos de Omega Mi corazón Y porque hoy que no te tengo Estoy mejor que nunca Y ahora empiezo a disfrutar Un poco más las cosas Por favor no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Hasta que no olvides Voy a intentarlo No habrá quien segue tus labios Por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre En la tarde cualquiera Hasta que me olvides Tanto que no exista mañana ni después Oh no Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca Como tu sonrisa Y voy a intentarlo Y voy a rodar Y voy a rodar Como lágrima entre la llovizna Hasta que me olvides Tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto o tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Yeah, no, no Y voy a abordar tu sueño en la almohada Ah, ah, llena poco a poco El silencio con tu abecedario Ah, ah, ah Y cuando me calles Por dentro Tenerte a mi lado Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto o tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Oh, na, 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 na Yeah Voy a continuar confiando Tu cuerpo sobre la pared Y voy a bordar en tu pecho La noche y el amanecer Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Que no, 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 no Cuando estabas junto a mí Nuestra luz era celestial ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad Si nadie solo es tu paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo es el sombra y el corazón No se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme ¿Cómo duele? Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar no haberme permitido amarte Para perderte Y me duele ¿Cómo duele? Mientras pienso en ti y en lo que perdí Deja amar que después se va Se va, se va, se va Pero me partiste en dos Y no encuentro reparación Sin nadie solo es tu paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo es el sombra y el sombra y el corazón Y me duele Y me duele Ya no me duele Ya no me duele Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme ¿Cómo duele? Mientras pienso en ti y en lo que perdí Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Para perderte ¡Venga! 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 Bebé No sé si tú hablas mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Hablar sin entender es mejor Solo tenemos que gustar No quieres que caigan tentaciones, mira como me pones Ese acento que tienes, no entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo, baila, baila que yo te sigo Pégate, ven suéltate, no te me vayas sin las ganas de volver Baila, baila, baila conmigo, baila, baila que yo te sigo Bésame solo una vez, así tengo un motivo pa' volverte a ver Sinceramente dejemos que esto fluya, no sigas tan dolemente Tenemos toda la noche pa' que me enseñes de frente Todo lo que sientes, me huele a que no tienes nada de inocente Como te digo que no quiero hablar de amor, que si contigo tengo que pensar mejor Tranqui, déjalo así, quiero quedarme aquí, ven a ti, ven a mí, muévete, ven a mí Baila, baila, baila contigo, baila, baila que yo te sigo Pégate, ven suéltate, no te me vayas sin las ganas de volver Baila, baila, baila contigo, baila, baila que yo te sigo Bésame solo una vez, así tengo motivos pa' volverte a ver Te voy a dejar mi número, solo tienes que llamar Cuando me eches de renoz, que yo te voy a llegar Aunque me quede lejos, la nena es de otra ciudad Y mi ritmo le gustó, tenía curiosidad y un beso me robó No nos tenemos que hablar, si con mirarnos nos entendemos Baila, baila, baila contigo, baila, baila que yo te sigo Pégate, ven suéltate, no te me vayas sin las ganas de volver Baila, baila, baila contigo, baila, baila que yo te sigo Bésame solo una vez, así tengo un motivo pa' volverte a ver Bravo, Yuno Bravo, Yuno ¡Ey, ey, 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 ey! Un canseñor es una esquiva sin contar Con muchísima emoción donde nació mi canto Disparto nada, piano, bajo y acordeón Así tocan a la de honor, ritmo de cuarteto El fiel, carrosito a volar, el cuarteto de oro Debido en música, alegría mi ciudad Soy de la universidad, de la alegría le canto Debido en música, alegría mi ciudad Soy de la universidad, Córdoba, te quiero tanto Soy cordobés, el felino y la joda Y no estamos insola, porque así pega más Pega más, pega más Soy cordobés, vive hasta los bailes Me siento en el aire, si tengo que cantar De la ciudad, de la ciudad, de la ciudad De la ciudad, de la ciudad, de la ciudad De la ciudad, de la ciudad, de la ciudad De la ciudad, de la ciudad, de la ciudad Soy cordobés, si ando así Sin documentos, porque llego en el asiento De Córdoba capital Soy cordobés, me gusta el vino y la joda Y no tomo sin soda, porque así pega más Pega más, pega más Soy cordobés, y me gustan los bailes Y me siento Rodrigo, si tengo que cantar De la ciudad, de la ciudad, de la ciudad Y no tengo que cantar Y no tú, sino así pega más ¡Ey! 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 Como creyente yo le doy gracias a Dios Por esta bendición que en la sangre llevamos Es todo el año tonga-tonga del mejor Es nuestro rock and roll y a la mona y no la tramos Se para el lunes porque hay que descansar de todo lo que bailamos Y el martes encarabanados, otra vez hay que ilustrarlo, Pepe Porque a algún lado nos vamos Y el martes encarabanados, otra vez hay que ilustrarlo, Pepe Porque a algún lado nos vamos Soy Cordobés, el vino y la jota Y los vamos y son la putin sin pegar más ¡Me amas, me amas! Soy Cordobés Con tantos bailes, no siento en el aire Tengo que cantar Soy gata como a donde está la goya o jardines pinos A talleres tú lo ves Y si querés yo te llevo para el verde ¿Dónde están los selectes? Mi pirata Cordobés ¡Mi pirata Cordobés! ¡Mi pirata Cordobés! ¡Mi pirata Cordobés! ¡Mi pirata Cordobés! ¡Eh! De la ciudad de las mujeres más lindas, del fernet de la birra, madrugada sin bar, mamá Soy Cordobés, no me importa si es gorda, como el arco de Córdoba la quiero para bañar Soy Cordobés Soy Cordobés El vino y la jota, y los tomo sin solas, los días sin pegar más ¡Me amas, me amas! ¡Me amas! Soy Cordobés Y me gustan los bailes, que siento en el aire, y tengo que cantar De la ciudad de las mujeres más lindas, del fernet de la birra, madrugada sin bar, soy cordobés Y con tu vento, porque llevo el acento De Cordobés ¡Capita! 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 DJ Beto Espinoza